Hola a todas y todos, bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Pues bien, hoy os traemos, bueno como veis, traigo un invitado especial, Dani que bueno, para los que me seguís ya sabéis quién es, porque ha salido en otros vídeos, otros blogs y eso y bueno, es mi pareja y también el papá de Araya y pues nada, hicimos, bueno hice una encuesta otra vez en Instagram, que como sabéis pues cada semana voy preguntando así que os interesa, para guiarme un poco y hacer vídeos pues que a vosotros os gusten, ¿no? también y gano este vídeo que vamos a hacer hoy, que es reto divertido en pareja Muy divertido Lo que hemos pensado es que en vez de hacer uno, vamos a hacer tres, pero cortitos, ¿vale? para que no salga el vídeo muy largo Haremos tres retos y en cada reto, bueno, os iremos explicando en qué consisten y después haremos el reto Supongo que es eso, que os apetece pues ver cosas divertidas, que os ayuden un poco a desconectar y no estar pensando y viendo siempre en la tele pues cosas más negativas y demás entonces pues por eso hemos decidido también de hacer este vídeo Así que nada, sin más dilación, ¡dentro vídeo! ¡Uh! Pues bien, empezamos por el reto número uno Bien, ¿en qué consiste? os explico Tenemos aquí un pañuelo, ¿vale? entonces, bueno, este reto, avisaros de que estos retos pues los hemos visto también de otra gente que lo ha hecho y eso y nos han parecido divertidos y los vamos a hacer Bien, entonces, ¿en qué consiste? tengo este pañuelo, se llama Kiss Challenge Tengo este pañuelo, le taparé los ojos a Dani y él a mí y consiste en ponernos algo en los labios, algún tipo de alimento, lo que queramos A ver, a ver, ¿en los labios qué es? untarte los labios o ponértelo en la boca o cómo es? Claro, ponértelo en los labios Ah, ponértelo en la boca, vale, porque es un beso Vale, vale, vale Si quiero aprovechar Vale, pero entonces te pones aquí en los labios algo, algún alimento, algún tipo de lo que quieras Entonces, me tienes que, te tengo que dar un beso y tú tienes que adivinar qué es, ¿vale? Se puede todo tipo de lo que tú quieras, vaya Entonces, vamos a empezar No sé qué poner Dios Lo he estado pensando toda la noche Que no Cebolla no te pongas, ¿eh? No Que no te pongas cebolla, mira, te lo digo muy en serio, que te reviento Que no, ¿eh? A ver, no Tú ves así, ya te lo digo Buah, que va, que va ¿No ves? No, no, ni de coña Creo que me están metiendo los ojos para adentro ¿Ah, sí? Ah, ah, ah Va, vale, empezamos, ¿vale? Yo voy a enseñarles a ellos lo que es y luego Ahora, que es que estos flecos molestan Ah, tío, me has metido por la nariz Le he metido el fleco por la nariz A ver Vale, lo primero que le voy a dar No mires, ¿eh? Para luego, tío Vale, ahora voy No, 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 pero es Ah, pero yo creo que me quedas quieto, ¿vale? ¿Dónde puedes? Pero acércate un poquito Dios, fue la pata Tío Fue la pata Fue la pata Fue la pata Que huele muy mala, tío Huele muy mala Eh, eh, eh Que no, que no, que no Que huele pata Eh, eh, me va a dar asco Dán, que cuanto antes lo hagas mejor Antes pasará la... Sanidad y es la primera qué es esto tío y dos pañalos qué asco va tío si lo sabes, cómo lo vas a saber si no lo sabes ya se sabe me da un poco de asco va, otro poquito más no, no, no voy a vomitar bueno te rindes es algo que no me gusta nada si te rindes lo has de decir si te rindes lo has de decir vale, te rindes, ¿no? vale, un punto para mí, 1-0 ¿no sabes? no ¿en serio? sí, me da mucho asco ya veréis que este mañana todo en la boca llena de pupas siguiente no mires, ¿eh? a niño te tienes que acercar un poco la manteca de cacahuete sí manteca de cacahuete le he puesto esta vano, pobrecito para no acribillarlo mucho vamos 1-1 1-1 y ahora la última venga, ¿eh? 1-2 tienes que chuparte no sabe mucho, ¿eh? no te has puesto pica un poco, ¿eh? pimentón dulce nooo es que no chillamos mucho porque la niña está dormida es que pica es que pica o nada, ya ha fallado solo se vale decir una vez o sea, no tiene gracia no, no es no es pimentón dulce primero porque el pimentón dulce no pica pero bueno te has puesto pimienta o sea, pimienta de esta molida yes jajajaja me arde la boca me arde la boca no, no, no no sé que nada nada fuera pica, pica pero da mi agua oh, jajajajaja para dos, uno me arde la boca, ¿vale? pica, pica ahora con la pimienta no voy a saber qué sabores son me pica toda la boca pues es una desventaja, ¿eh? sí, en verdad venga, espabila ahí me molesta el fleco este me da en la nariz y me hace cosquillas nada, venga ay 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 ¿dónde estás? aquí espérate bueno, no es lo que me metas tan pa' dentro es grasiento pero no sabe a nada es lo que no me sabe a nada con la puta pimienta, tío ¿quieres otra vez? es grasiento es que no me sabe solo me sabe a pimienta, tío mantequilla como está en la asienta hija de ¿es mantequilla? ¿qué haces? mmm ok ay, ay, ay qué asco ah, ¿eso qué es? cúrcuma hija de uah raja y tal cual en la comida está rica pero así en polvo uah dame uah uah y a ti peor que no te gusta no, para eso es lo malo que te tienes que poner cosas que no te gustan si quieres joder al otro uah oye, ponme al menos uno bueno que yo te he puesto uno bueno joder, me dirás que la mantequilla no es buena uah hombre sí o sea, que ahora viene uno malo te he pillado ¿dónde estás? está frío Qué mierda Ay Ay Qué es Tengo que pensar Las cosas que todo en la negra Qué carona No, vas, le tienes que decirlo Vale, dale un poco más Más? Sí Es que sí que sé el sabor Me es muy familiar Pero no sé ahora mismo qué es. A ver. ¡Toma! ¡Mmm! Es amargo. No, espera. ¿No vas a estar aquí ahora cinco minutos para decir lo que quieres? O sea, di algo. ¡Ah, ese yogur griego, coño! Digo, es como amargo. ¡Buah, es que estaba pensando en tu papá, vale! Y lo he adivinado, ¿eh? ¡Hija de puta con la mostafa, sí, ahí ya se iba a hacer daño, ¿no? Digo, vale, cebolla no, pero algo que me le guste. Y yo me he portado bien, ¿sabes? Vale, ahora vamos a por el reto número dos. ¿En qué consiste este reto? Aquí tenemos una caja, como veis. Entonces, yo elegiré algún objeto, algún alimento, algo, lo que yo quiera. Lo pondré en la cajita y nada, pues él tendrá que meter la mano por aquí, sin ver, y adivinar qué es. Baja. ¡Ay, qué linda cosa, es verdad! Claro. Pero bueno, también sabes que tampoco va a ser algo... Es una pinza. ¡Sí! Es muy fácil. ¡Sí! No puedo, porque no voy a la caja. ¡Cuidado! Se mueve un poco. ¿Qué es eso? Esto es lo de la mopa. ¡Joder, tío! ¡Joder! ¿Esto es lo de la mopa qué es? Es lo de la mopa. Es que es muy fácil, tío. He fallado dos y tú... ¿Lo tienes? Sí, esto es un tapón de oído. ¡Joder! Vale, todas. Las ayudaron a todas. Muy bien, Dani. ¡Sí! Un diente de ajo. ¡Sí! ¡Uy! Una planta. La planta esta del Ikea. ¡Muy bien, venga! Vale. ¿Qué pavoja está? ¡Ay! ¡Ay! ¡Está mojado! ¡Qué... ¡Ah! ¡Qué as! ¡Ay, Dani! ¿Qué es esto? Está muy moj... Está mojado. Es una puta fresa podrida. Es una fresa. Es una fresa. Es una fresa blandurria y podridas. Lo único que me has cogido es la que más mojada tiene. A ver, digo, si no la hacierta me la hacierta. ¡Acepta! O sea, que ya has ganado. ¡Oh! ¿Ah, no? Sí, ya has ganado. Sí, he ganado. Pero bueno, vamos a hacer... Este vale por cinco. Vale. Vale, vale. Sí. Este no vale por cinco. Quien la acabe vale por cinco. Vale, perfecto. Pues entonces, ¿en qué consiste? Nos vais a ver aquí con un plátano. Este reto consiste en... Tenemos que abrir el plátano... Pelarlo. Pelarlo, sí. Con la boca y sin ayuda de las manos. ¿Vale? Y sin los pies ni nada. Solo con la boca. Hombre, lógico. Pues eso. Plátano por yo. Que conste que estos retos no los hemos practicado antes ni nada. No, que no. O sea, son así de improvisación. Me voy a coger el pelo con una pinza porque si no me voy a comer el pelo. Vale. Venga, ¿eh? Manos atrás. Sí, o debajo. Da igual. Bueno, vale. No, manos atrás que cuesta más. Manos atrás. Manos atrás. Que no cuesta más, hombre. Es eso mismo. Vale, ¿eh? Empezamos. En tres, dos, uno... Ya. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Vale? ¿Se me ha roto? ¡Ay, que está podrido! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Eh, roto pero lo he hecho. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? O sea, atención, ¿por dónde va ella? ¡Hala, te has ganito la vez! Yo ya lo he pegado. Partido por dos porque están... ¿Cómo lo has hecho? Me está todo nervioso. ¡Jajaja! En serio. Es que, Dani, ¿sabes lo que me ha pasado, tío? Que estaba haciendo así... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No me he plato! Me pregunta es... ¡Uh! ¡No! 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 ¡No vale, tío! O sea, todo el esfuerzo que he hecho las otras pruebas. No vale. Habilidad... Bueno, y yo, eso está claro. Como sabores, todo eso, la leas, todo ahí... Y se puede. Y se puede. Bueno, va. Vamos a despedir aquí el vlog porque la niña se está despertando. Tenemos que recoger todo porque tenemos todos patas arriba. Esperamos, eso, que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un buen rato, aunque sea un ratillo, pues os habéis despejado un boquillo. Que os hayáis olvidado de todo el tema que hay... Exacto. ...fuera. Sí. Y bueno, pues nada más. Si os gustan este tipo de vídeos, dejádmelo en comentarios para si yo os hablo... ¿Lo de qué? Lo de probar a mí eso no, ¿eh? Yo de habilidad lo que queráis. ¿De habilidad? Es verdad. Bueno, pues eso. Dejadlo en comentarios si os ha gustado este tipo de vídeos. Si queréis que hagamos más retos o cosas así más divertidas para entreteneros un ratillo. Para cambiar un poco la dinámica de los vídeos y hacer vídeos diferentes para que no sea siempre lo mismo. Pues nada, me lo hacéis saber. Darle a like si os ha gustado este vídeo. No, 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 no. O dislike si no os ha gustado también. Es posible. Siempre, siempre. Siempre. Puede haber gente que le guste y gente que no. Y con toda esta vida... Y nada. Suscribiros al canal. Muy importante. Dar a la campanita para que sepáis que es cuando hacen los vídeos. Y nada más. Bueno, deciros que eso que... Gracias a todos una vez más por estar ahí. Cada jueves por verme, por seguirme. Y bueno, también deciros que me podéis seguir por mis redes sociales. Os las dejo por aquí abajo. Arroba el mundo de Edrida. Es Instagram. Y bueno, ahí pues nada. Cuelgo cositas más actuales. El día a día. Y bueno, vais viendo un poquito así... Que vamos haciendo... Bueno, ahora en cuarentena tampoco hacemos mucha cosa así diferente. Pero bueno. Ahí cuelgo cositas también interesantes. Fotos, vídeos, instastories y demás. Así que nada. Muchísimas gracias por estar ahí otra vez. Y nos vemos pronto. Chao. Chao. No llegas. No llegas ni. Bromas. No llegas. Chao. ¡Au! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita!